Hey como están cracks, bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Comenzamos el video gente con noticias de la tricolor, ayer en horas de la tarde el grupo completo alistó maletas para ir a Estados Unidos, la federación a través de sus redes sociales publicaron las imágenes del vuelo, pero también publicaron un video de todos los jugadores en el vestuario reaccionando a las maletas del viaje, donde tenían los documentos, las camisetas del equipo y un sueño por cumplirse. Minutos después todos llegaron al aeropuerto y comenzaron el viaje, según la prensa local hoy jueves el equipo no tendrá ninguna práctica, van a descansar un poco de todos los días previos. Cabe recordar que desde hace 10 días comenzó la concentración donde ahora los colombianos están más que preparados, los últimos en llegar tendrán ejercicios mañana intensivos, para adaptarse al ritmo del equipo. También hay que considerar que Estados Unidos tiene una pequeña ventaja, ya que son locales, no tuvieron que desplazarse a ningún lado para afrontar el partido amistoso. Además todos los jugadores conocen muy bien su territorio, por eso será un encuentro muy equilibrado. Como dato curioso, Colombia no pierde contra Estados Unidos desde hace 19 años. La última vez que perdimos fue en el 2005, donde ganaron 3 a 0. Desde entonces Colombia ha sido superior y los números no mienten. La tricolor en los últimos partidos contra Estados Unidos ha ganado 5, empatado 2 y perdido 2. Tenemos a favor las estadísticas. El año pasado fue nuestro último encuentro, con resultado final, empate a 0. En dicho encuentro Lorenzo probó a algunos jugadores, sin embargo ninguno destacó demasiado. A muchos colombianos le pesa la camiseta y no logran demostrar su talento, tanto así que de ese último partido solo fue convocado nuevamente Álvaro Montero. El resto no pasó la prueba y fueron descartados. Para finalizar el tema, recordemos lo que dijo el entrenador de Estados Unidos sobre la tricolor hace un par de semanas. Colombia es uno de los mejores equipos del mundo. Estamos alistándonos específicamente para afrontar la Copa América. Hemos visto un equipo que parece que a veces va a decepcionar, pero vuelve a renacer. Eso será un reto para nosotros. Yo confío gente que podamos ganar los dos partidos amistosos, más los dos primeros partidos de la fase de grupos. Si podemos ganarle a Paraguay y Costa Rica, podemos darle descanso a algunos jugadores contra Brasil. No podemos llegar contra la verde amarela necesitando puntos. Es un partido muy complicado y podemos quedar por fuera. Podemos fácilmente ganar los próximos cuatro partidos y darle un descanso a la plantilla, sin desmeditar a los rivales. ¿Ustedes qué piensan cracks? ¿Si podemos ganar los dos partidos de la fase de grupos? ¿O será que fracasamos en dicha fase? Estaremos viendo sus comentarios. Hablando de otros temas, Uruguay comenzó con toda el sueño de la Copa América. Los dirigidos por Marcelo Bielsa ganaron su primer amistoso contra México 4-0, dejando sorprendidos a muchos. Cabe recordar que Uruguay es una de las favoritas al título. Comenzó algo mal el proceso de Bielsa, pero poco a poco se fueron adaptando a su estilo. Y sorprenden desde ahora con este 4-0. Uno de los protagonistas del partido fue Darwin Núñez, quien marcó un triplete. El delantero de Liverpool no tuvo muchos problemas en convertir dichos goles. Marcelo Bielsa, tras finalizar el partido, comentó lo siguiente. El resultado es engañoso. Cuando las diferencias son grandes, es más fácil jugar bien. México tiene el próximo partido contra Brasil. Sinceramente no se preparó muy bien contra nosotros. Debe afrontar mejor los partidos. Cambiando de tema, James es vinculado nuevamente con Boca Juniors. Varios medios importantes del país comenzaron a compartir información sobre dicho rumor. Cabe recordar que no es nada nuevo su vinculación con el equipo argentino. Desde hace varios meses, la prensa ha compartido este rumor, incluso antes de fichar por Sao Paulo. El representante de James tuvo conversaciones con Boca, sin embargo el salario del colombiano era muy alto. Por ese motivo fue descartado. Ahora que posiblemente salga de Brasil, lo vinculan con el cuadro Ceneice. El periodista Federico Boulos, quien sigue muy de cerca los fichajes de Boca, comentó en entrevista que Juan Román Riquelme, presidente del club, desea a James en el equipo. Es como un sueño que quiere cumplir, como lo hizo con Cavani. Para el 10 de la tricolor, sería una buena oportunidad jugar en uno de los equipos más grandes de Sudamérica. Pero hay una situación muy importante. James en varias ocasiones comentó que desea volver a Europa. En videos anteriores comentamos que estaba vendiendo su mansión en Colombia y haciendo algunos preparativos para volver al viejo continente. Solo queda esperar qué decisión toma el jugador. ¿Ustedes qué piensan cracks? ¿Cuál es la mejor decisión que puede tomar James? ¿Seguir en Sudamérica o intentar de nuevo en Europa? Estaremos viendo sus comentarios. Para las personas que preguntan sobre el rumor del 10 y Celta de Vigo, el presidente del equipo español confirmó que es casi imposible su llegada. Por temas económicos del club, pasan por un mal momento financiero y si hacen fichajes, será de menor valor. Cambiando a temas internacionales, se conoce la fecha del Balón de Oro. En las últimas horas la organización que entrega dicho premio, confirmó a través de sus redes sociales la fecha exacta. El día 28 de octubre se conocerá al mejor jugador de la temporada. Además el 4 de septiembre se anuncian los candidatos, pero en esta ocasión es muy fácil determinar los primeros puestos. Varias encuestas en internet dan como el top 3 a Mbappé, de segundo Jude Bellingham y como ganador Vinicius Jr. Hay que esperar lo que pase en la Copa América y Eurocopa, pero es muy poco probable que cambien de posición. José Mourinho entra en la lista de los 10 entrenadores mejores pagados del mundo. El DT que recientemente firmó contrato con el Fenerbahce, entró en dicha lista, ocupando el último lugar con un salario por temporada de 10.5 millones de euros. El top 3 eran Jurgen Klopp con 18.8, pero ya saldría de la lista. Le sigue el Cholo Simeone 20 millones y ubicándose en el primer puesto Pet Guardiola con 23 millones, que en las últimas semanas recibió un aumento de sueldo por lo conseguido con el City. Le quitó el puesto al Cholo Simeone, que en los últimos años ha sido el mejor pagado del planeta. Lo curioso del caso es que muchos critican la mala administración financiera del Atlético de Madrid, por pagarle tanto a un DT que en los últimos tres años no ha conseguido títulos, pero hay que destacar que siempre el Atlético ha estado en los primeros puestos de la liga y siempre asegurando su cupo a Champions. La Premier decide mantener el VAR. En los últimos días todos los equipos de la Premier tuvieron una reunión para tratar el tema del VAR, puesto que algunos clubes se quejaron de su mala práctica y que debía ser retirado. Sin embargo en las últimas horas muchos equipos votaron para que se quede el VAR en la Premier, pero con algunos cambios. Primero, que tenga menos interrupciones en el flujo de juego. Segundo, que se introduzca la tecnología del fuera de juego semiautomático, para reducir el tiempo de decisión. Tercero, que los aficionados puedan ver en una pantalla gigante la decisión del VAR, para que todo sea más legal. Cuarto, hacer un programa pospartido explicando las decisiones. Y por último, buscar árbitros más capacitados para la tarea. Sin duda la Premier quiere dominar por completo este tema. Ya en algunos partidos las decisiones afectaron el resultado final. Liverpool estuvo involucrado en varias de estas. Ya para finalizar gente, Steven Alzate no seguirá vinculado al Brighton. El jugador estuvo en la plantilla de las gaviotas por 7 años. Sin embargo fue cedido por poco protagonismo en el club. Luego de tantos años el equipo inglés tomó la decisión de no renovarle. Y por ese motivo Alzate se convierte en agente libre. Según algunos medios locales, su futuro podría estar entre Bélgica y Turquía. No hay ofertas por el jugador en dicho país. Su representante está haciendo todo lo posible para buscarle equipo. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en un próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.